Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, YoxoSocery. Espero que sigáis todos bien a pesar de los tiempos extraños que nos están tocando vivir en estos momentos. Recordad que si al finalizar este contenido os ha gustado, no olvidar dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal. Incluso podéis darle a me gusta antes de empezar el contenido para que así no se os olvide al finalizarlo. Sabemos que somos bastante insistentes en este aspecto del proyecto, pero ser un miembro activo de la comunidad YoxoSocery significa mucho tanto para nosotros en lo personal, como para el proyecto en su afán de expansión tentacular por el mundo. Como siempre me encantará saber vuestra opinión y valoración de los contenidos con el fin de mejorarlos cara al futuro a través de la sección de comentarios bajo cada vídeo. Y dicho esto, estimados y estimadas cultistas, acompañadme y disfrutemos juntos de un nuevo contenido dentro de la sección El Analista Cósmico. Antes de comenzar, advertiros que los análisis o valoraciones en esta sección pueden contener spoilers, por lo que si no queréis oírlos, os recomendamos no visualizar el vídeo hasta disfrutar del contenido en cuestión por vosotros mismos. En esta ocasión en la sección El Analista Cósmico, os traigo el primero de una colección de libros ilustrados basados en distintas obras cortas del maestro de Providence Lovecraft. La colección ha sido bautizada como los Cuadernos de Lovecraft, y en su primer volumen disfrutaremos del cuento de Aegon. ¿Estáis preparados? ¡Vamos entonces, cultistas! Lo primero que hay que decir de este primer cuaderno de Lovecraft es que ha sido editado por Editorial Minotauro en su línea Minotauro Ilustrados. Hay que destacar y agradecer a esta editorial el interés que ha puesto en traer a nuestro país, España, obras ilustradas que ningún fan del horror cósmico y del maestro Lovecraft debería dejar de poseer y lucir en sus estanterías o biblioteca personal. Concretamente, obras de ilustradores franceses no conocidos para el público en general, y que como vamos a ver, habría sido una verdadera lástima y pérdida cultural para los fans del horror cósmico, de no ser por la magnífica labor de Editorial Minotauro en este ámbito. La obra está editada en edición de bolsillo, por tanto su tamaño es bastante reducido, lo que la hace muy manejable. Pero no nos equivoquemos, ya que el hecho de que sea una edición de bolsillo no significa que tenga peor calidad o acabado. Muy al contrario, la edición que nos ofrece Editorial Minotauro bien podría considerarse de lujo, debido a su tapadura de calidad con relieve y diseño llamativo y exótico que nos transmite desde el primer momento la buena obra que tenemos entre manos. Por otro lado, las páginas interiores también ofrecen un papel de gran calidad y buen grosor que hacen lucir cada una de las ilustraciones contenidas en él de la mejor manera posible, potenciando su estilismo que viaja de forma serena pero contundente entre lo onírico y lo aterrador. El texto del cuento Dagon del maestro Lovecraft, incluido en este ejemplar, en cuanto a su traducción es correcto, siendo agradable y acertada la elección tanto de la tipografía como el encuadre de los diferentes extractos del cuento respecto de las ilustraciones. En este sentido hay poco más que añadir. Quien ya conociera el cuento de Lovecraft no tendrá grandes novedades al respecto en este texto, mientras que para el iniciado es una buena forma de conocerlo. Hablemos ahora del ilustrador que sin duda es la estrella de esta edición ilustrada de Dagon, sin menospreciar para nada, que me perdone el gran Cthulhu si lo hubiera hecho inconscientemente, el fantástico texto del maestro. Armel Golmé nació en 1981. Graduado en 2013 en la Escuela Penningen de París, inició su actividad alternando encargos de tipografía e ilustración gráfica para editoriales y para prensa juvenil, tras su encuentro con Meilis de Kerangag, ilustró varias obras dedicadas a los cuentos de hadas, la colección Él era un hada, también a los cuentos históricos, por ejemplo Alejandro y Darío, así como un libro muy personal, un relato de viaje imaginario titulado Criaturas inusuales y asombrosas, encontradas durante un largo viaje por el señor George Nielson. Compartiendo su trabajo de ilustración entre el imaginario y más investigaciones enciclopédicas para el diseño conceptual en el campo de la animación, el cine y los videojuegos, terminó combinando estos diferentes enfoques, ilustrando el hombre que quería ser rey, de Rildar Klipling, un proyecto totalmente personal sin intención de publicación. Gracias a Olivier Soullier y la galería Daniel Maggen, el libro finalmente será presentado por Coret Ediciones, con la que tiene varios proyectos, entre ellos el Bestiari en el espíritu de los dibujos de JJ Granville. Luego se dedicó a la literatura fantástica de Howard Phillips Lovecraft con la colección Les Carnets Lovecraft en Bragelon, y textos antiguos para la colección centenaria de la editorial Les Verses Letrues. Respecto a Les Carnets Lovecraft, añadir que es precisamente la colección que Editorial Minotauro está editando para nuestro deleite tentacular en España. Actualmente en Francia, país de origen como hemos visto de su ilustrador, están editados Dagon, Las ratas en las paredes, La ciudad sin nombre y El sabueso. En España y a la que corresponde este análisis exhaustivo, está editado Dagon, y en mayo será editada La ciudad sin nombre, con la esperanza de que el resto de volúmenes o posibles volúmenes futuros, sean igualmente editados por Editorial Minotauro en su línea Minotauro Ilustrados. Lo cierto, y hablo a nivel personal, es que si no llega a ser por Editorial Minotauro, no sabría quién era este ilustrador, y mucho menos su calidad artística incuestionable. Quizás lo habría descubierto por casualidad en mi afán de encontrar y acumular cualquier obra que huela a horror cósmico, pero me alegra sobremanera que Editoriales Españolas se animen a editar estas obras de incalculable valor. El estilo utilizado por Almel en mis escasos conocimientos sobre el arte de la ilustración, parece ser el calvoncillo combinado con el trazado a lápiz. Por tanto, no hay colores en las ilustraciones que acompañan a los textos, sino que domina el blanco y negro, aportándonos esto junto a los detallados diseños del imaginario del ilustrador una sensación de sobriedad y frialdad. Hay que destacar en determinados puntos del volumen la profusión de diseños arquitectónicos o paisajísticos que logran transportarnos sin duda al escenario atroz, lúgubre y espluznante en el que se desarrolla el cuento del maestro. En definitiva, son ilustraciones las que acompañan al texto lobecraftiano, dignas de ser contempladas y saboreadas. Si vienes de admitir que no es el estilo ilustrativo que más llama mi atención, aunque debo agregar que disfrutar de esta obra me ha dejado con ganas de mucho más, pues logran el objetivo que pretenden, mostrar lo que el cuento de Egon propone a nuestro ilustrador, sin dejarse influir por otros ilustradores o ideas preconcebidas. Destacar en este punto la propuesta innovadora de las ilustraciones de la monstruosidad de Egon, diferente a las que estamos habituados, quizás más humanoide de lo acostumbrado. En cuanto a la estructura del volumen en sí, tenemos primero el cuento ilustrado y al final un corto texto igualmente ilustrado, en la que el ilustrador Armé Golmé nos habla un poco de sí mismo y su obra, enfocado en los textos lobecraftianos y en el presente volumen. En este sentido, me habría parecido mejor colocar este último texto al principio junto a la cita de agradecimiento, lo que se suele hacer habitualmente, ya que de situarlo al final, puede ocurrir que el lector no llegue a leerlo o lo lea con menos interés, tras disfrutar la excelente obra ilustrada previa. Imagino que la decisión de colocarlo donde se encuentra debe ser editorial o por respeto al orden establecido en la obra original en francés. En resumen, estamos ante una obra muy recomendable, especialmente para los fans acérrimos como yo del maestro y del horror cósmico, en la que disfrutaremos de sobrias pero detalladas ilustraciones para una de las primeras obras de horror cósmico del maestro Lovecraft. Mi enhorabuena personal Armé por sus espectaculares ilustraciones, y Editorial Minotauro por hacernos llegar estas obras imprescindibles hasta nuestros hogares. Por cierto, dicho sea de paso, su precio es bastante asequible, por ejemplo en Amazon, ahora mismo lo podéis encontrar por 11,35 euros. Y esto es todo por el momento, ocultistas. Espero que os haya gustado la sección de hoy y que haya sido amena para todos, y hayáis tenido una primera visión de esta obra magnífica para el amante de lo ominoso y lo aterrador. No olvidéis darme gusta al vídeo si no lo habéis hecho ya, si os ha gustado, claro. Suscribíos al canal y marcar la campanita en tipo todos, para no perderte ninguna novedad del mismo, ni de contenidos, ni de la sección comunidad. Sea activo, apoya a YoxoSocery, y haz crecer la más ambiciosa comunidad en YouTube de horror cósmico y literatura de terror. Nos vemos muy pronto, ocultistas. ¡Ya, ya, Cazulo Fang! Hey, cultistas, quien se queda hasta el final del vídeo como buen adepto a las artes oscuras, obtiene valiosas recompensas, como la que veréis a continuación. Un rápido vistazo a la obra que acabo de analizar para todos vosotros y vosotras, los cuadernos de Lovecraft con el cuento Daegon. ¡Disfrutadlo! ¡Nos vemos muy pronto, ocultistas! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video